Nos encontramos en la redacción de Bicelaria en Cuba con Eliezer Avila, que se encuentra en Suecia de visita, lo cual nos reconforta mucho. Bienvenido a Suecia y aquí a nuestra redacción. Vamos directo a la pregunta que quiero que comentes para que el público pueda ver y escuchar tus opiniones sobre eso. A raíz de tu salida, los medios de prensa comenzaron a decirte que eras el primer disidente, el primer opositor que salía luego de las reformas migratorias. Te hemos entendido que no perteneces en Cuba en un grupo disidente, opositor. Tú mismo te consideras un disidente, un opositor o si eres un ciudadano crítico con la situación del país. Bueno, lo que pasa en Cuba es que habitualmente hay dos lenguajes. Uno es el de la Real Academia de la Lengua Española y uno es el cubaneo político. Entonces yo creo que conceptualmente yo obviamente me opongo al gobierno. Yo obviamente disiento del gobierno. Y lo que soy en realidad, me gusta siempre decirlo así, es el ingeniero Elie Seravel. Porque es lo que yo tengo acreditado. Los demás son etiquetas de opinión. Pero yo soy ingeniero y es lo que tengo, digamos, mi título. Soy ingeniero y obviamente sí me opongo disiento de la política actual del gobierno cubano. Claro, eso nos dice que no hay necesariamente que tener una militancia política en un grupo o una populación para hacer opositor. Exactamente. He decidido no militar por diferentes motivos en las organizaciones que existen actualmente aunque expreso todo mi respeto y por algunas admiración incluso por la labor que realicen y demás. ¿Qué piensas que puede implicar para el régimen cubano que los... dentro de Cuba, no desde el punto de vista mediático hacia el exterior, ¿qué puede implicar dentro de Cuba que los críticos con el régimen, los opositores, los disidentes, así como tú los definen, puedan ahora, teóricamente hay algunos que no han podido, que se le han negado, poder salir y regresar al país? Yo creo que es un paso muy importante. Y en mi caso considero muy necesario que se consolide una visión nacional e internacional en la medida de lo posible de un cuerpo de oposición política serio, decente, fundamentado en el campo del diálogo, de los argumentos, en el campo político en sí. Porque muchos de los que disentimos del gobierno tenemos un marco de visión y de actuación muy reducido. En mi caso específicamente, yo vivo en un municipio de una provincia, digamos, pobre en Cuba, y no solo por el tema económico, sino por las propias leyes que rigen el país. Yo tengo que viajar hasta Labán, casi, qué sé yo, casi 800 kilómetros para revisar el mail. Un amigo me haga el favor de ver el mail. Por eso creo que nuestro accionar, pero también nuestro conocimiento y nuestra perspectiva de lo que está pasando en el mundo realmente es corta la mayoría de las veces. Yo creo que esta posibilidad de movernos por el mundo, conversar con políticos de todas las tendencias en otros países y un poco ampliar nuestro horizonte de misión, también nos aporta mucho. Y por tanto, ese aporte y ese conocimiento, pues, nos va a servir de forma decisiva en el actual que tengamos, en el presente y en el futuro de Cuba. Creo que nadie puede hacer política en un país sin concreto a solo lo que ve en tus ojos, en tu cuadra, en tu barrio. Creo que uno tiene necesariamente, para poder incluso proponer, para poder incluso opinar sobre un montón de temas, tener una perspectiva lo más global posible. Y yo creo que es un algo además que ha favorecido a veces al propio gobierno cubano y es el hecho de que los que nos oponemos a él estamos bastante desinformados a veces. Y no porque no queramos informarnos, sino porque no tenemos las posibilidades de hacerlo. Yo he leído más en esta semana y dos o tres días que he estado en Estocolmo que en años en Cuba. Y a veces me levanto con majeras, cansado, porque es que el propio Alexis me dice, oye, suelta ya la máquina, debes dormir. Pero no es un vicio tecnológico, ¿no? Es el tema de cuánta información me inunda. Yo tengo que actualizarme 50 años. O sea, para mí es fuerte de momento porque todas las personas en el exterior y los cubanos que viven en el exterior han ido viviendo las diferentes etapas, viendo toda la información y ya incluso hay temas de los que están, digamos, empapados siempre. Y para mí son temas nuevos. Entonces, yo creo que aceleradamente me estoy poniendo en el punto en el que tal vez está la discusión internacional. Y no solamente de la política cubana, porque también estoy muy interesado en profundizar en las discusiones políticas europeas, latinoamericanas, en el tema de África, en el tema del medioambiente y política medioambiente, que son cosas que están en este momento marcando, digamos, el paso de la política internacional. Obviamente también los conflictos que existen. Y eso es una serie de tendencias y asuntos que ocupan casi toda mi atención en este momento. Por tanto, al darme cuenta de todo el universo que nos estamos perdiendo, al no poder interactuar con el mundo, estando en Cuba, yo tengo que decir con toda certeza de que es muy importante esta posibilidad. Teniendo en cuenta eso que acabas de decir, ¿no? De que la falta de información que se vive en Cuba, ese bloqueo informativo de que es víctima de la población general. También, ese evidente está claro que hay y ha habido gente muy valiente que se ha enfrentado y se enfrenta todos los días a ese régimen, pagando un alto precio. Puede decirse que eso ha influido en que no haya tenido un éxito más inmediato la lucha contra estatal en Cuba y que falte de cierta manera una clase política opositora. Una cosa es gente que se enfrenta al régimen, que denuncia violación de derechos humanos, que sale a la calle a protestar, que eso tiene todo el mérito del mundo, teniendo en cuenta que es una dictadura que no se detiene a la hora de reprimir. Pero por otro lado, todo proceso político, para que sea exitoso, necesita una clase política, que la dirija, que la... cree que eso falta en Cuba y que Cuba la necesita. Yo creo que ha tocado, a mi juicio, uno de los problemas fundamentales de la lucha en Cuba. Y el asunto es que es interesante ver cómo, desde las diferentes perspectivas de la sociedad, desde el arte, desde la televisión, desde los filmes, desde el humor, y desde la calle, en cierto sentido, uno observa todo el tiempo una actitud contestataria, una actitud crítica. Pero es increíble cómo todo ese cúmulo de crítica no se revierte en políticas, en leyes, en mejoras de la situación de los cubanos. ¿Y por qué pasa eso? Porque falta uno en la voz, uno en la cadena, obviamente. Falta el político. Yo no quiero aprender a tocar una flauta para en ciertas notas poner que yo no soy flautista. Yo no puedo hacer un grafiki en la calle, aunque tiene todo el mérito, y soy un amigo del secto, que para mí es un excelente grafitero, pero yo no sé dibujar. Yo sé decir las cosas de la manera en que las dice un político. Por tanto, yo no creo que deba adaptarme a ningún, camuflajearme con ninguna otra cosa para expresarme. Yo creo que lo que tiene que haber es el, hay que aceptar una clase política en Cuba. Hay que aceptar que debe haber personas que deben frontal, abierta y respetuosamente oponerse al gobierno. Pero oponerse no solamente con decir, no, yo no estoy de acuerdo, no, 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 es participar concretamente en las decisiones que se toman. Es influir y decidir incluso en los procesos políticos que se llevan a cabo en el país. Entonces, eso es lo que falta. La oposición cubana como institución, a los ojos del Estado, no existe. ¿Por qué? Porque es un algodocador por allá, un algodocador por acá. No, 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 esa es la visión que intentan dar. Pero el tema es que dentro de todo lo que nos oponemos al Estado, también hay muchísimas personas, y no lo digo exactamente por mí, sino por muchas personas que admiro, que respeto, que tienen un conocimiento profundo, un nivel ético alto, unas personas con moral suficiente para proponer y para decidir cosas importantísimas en el futuro de Cuba. Y tienen una visión, digamos, yo considero que acertada para cómo solucionar toda esta situación política extraña que existe hace tantos años y encaminar el país con todos hacia un progreso, hacia un Estado de bienestar, hacia un ambiente político saludable. Y yo creo que estas personas, representando en conjunto todas las personas que se oponen al gobierno, deben tener una participación de tipo política. Por lo tanto, creo que sí que lo que dices es correcto, falta ese enabón. O sea, están las personas con esa capacidad, pero tal vez necesitan más estructura y crear un liderazgo que signifique una alternativa y a la vez con el cual la población de alguna u otra manera, sabemos que sin medios de difusión parecer de acuerdo es más difícil, pero de alguna manera la gente se identifique y vea un liderazgo político que represente su deseo de cambio. Exactamente. Incluso, yo lo he dicho muchas veces, mi lucha, y respeto al que tenga otro criterio, mi lucha no es exactamente contra los comunistas. Porque a mí me caigan mal y porque yo no quiera que la gente sea comunista, no, no, para nada. Yo respeto al que quiere ser comunista. Mi problema con los comunistas es que no me dejen a mí ser lo que yo quiero ser. Muchas gracias, y que siga llevando esa voz por donde estés y adquiriendo experiencias que Cuba necesita, jóvenes, políticos, y que creen en esta campaña. Gracias.